A mí me ha cambiado la vida a Disly porque antes no dialogaba con las personas, me costaba dialogar. No encontraba algún sitio para poder adaptarme o que tenía una cierta edad que dices, no podía, pero ahora aquí pues sí que me siento más espaldado con el equipo, con todo. Aquí como que me siento más en casa, ¿no? A Disly somos una asociación con más de 20 años de historia que da atención a personas con discapacidad intelectual ligera o inteligencia límite. La llegada de las familias a esta asociación es fundamentalmente por la soledad. Prácticamente el 90% de los participantes de a Disly ha sufrido acoso escolar. En el momento en el que entra a la asociación, al cabo de los tres meses, pega un subido en la autoestima y se siente enseguida que este es su sitio. De alguna manera se sienten que no están siendo juzgados por lo que no son capaces de hacer, sino la inversa, por sus capacidades. El proyecto Oposiciones está destinado a formar a personas con discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite para poder presentarse al examen de hoy Oposiciones que saca la Administración General del Estado. Ya en septiembre del 2017 me presenté y aprobé con el puesto 68. Va a ser un gran ejemplo para mí. Y enhorabuena. Muy bien, gracias. Para nosotros, cuando nos comunicaron el premio del fondo BBVA Futuro Sostenible, la verdad es que fue un subidón. En este caso el BBVA, que nos haya otorgado este premio, esto nos va a permitir sacar toda la parte online de este curso. Y sin este tipo de premios, de ayudas, de acompañamiento económico a los proyectos, pues es imposible abrir nuevas líneas de trabajo. Se nos visibiliza, es otro sitio conquistado, otro sitio donde hacemos visible lo invisible.